8 razones por las que tu expareja quiere que sean amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu expareja insiste en que mantengan una amistad después de terminar la relación? Esta es una situación común que puede generar confusión y diversos sentimientos encontrados. Hoy vamos a explorar 8 razones que podrían explicar este fenómeno. ¿Se trata de no perder el contacto definitivamente? Una de las razones más comunes por las que tu ex puede querer seguir siendo amigos es simplemente porque no quiere cortar por lo sano. La relación pudo haber terminado, pero los lazos emocionales o la costumbre de tener a alguien cerca pueden ser difíciles de superar. Mantener una amistad sería una forma de no perder el contacto completamente y de conservar parte de esa conexión que una vez fue importante para ambos. ¿Es solo por comodidad? Es posible que tu ex quiera seguir siendo amigos por pura comodidad. Quizás compartían el mismo círculo social o trabajan juntos, y ser amigos podría hacer que estas situaciones sean menos incómodas. La amistad en este caso actuaría como un puente para poder interactuar socialmente sin tensiones o malentendidos. En ocasiones, uno de los dos puede querer seguir siendo amigos para mantener ciertos beneficios que disfrutaban durante la relación. Esto puede incluir apoyo emocional, ayuda en situaciones prácticas o incluso continuar con una conexión física sin el compromiso que implica una relación amorosa. Si la ruptura fue iniciativa de tu ex, es posible que quieras ser amigos para aliviar cualquier sentimiento de culpa que tengas sobre el fin de la relación. Mantener una amistad puede ser su forma de compensar el dolor que te causó, intentando demostrar que aún se preocupa por ti a pesar de haber tomado la decisión de separarse. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. ¿Tiene miedo a la soledad? Tras una ruptura, es común que ambos sientan un vacío. Tu ex podría estar proponiendo una amistad para evitar enfrentar la soledad que a menudo acompaña al final de una relación. La compañía, incluso en forma de amistad, puede ser una gran consoladora cuando uno no está listo para estar solo. ¿Hay dudas sobre la decisión de separarse? La propuesta de mantener una amistad podría esconder dudas sobre si terminar la relación fue la decisión correcta. Tu ex podría estar buscando conservar una conexión contigo mientras evalúa sus sentimientos o espera ver cómo se desarrollan las cosas en el futuro. ¿Es una cuestión de madurez emocional? Algunas personas realmente creen en la madurez de transformar una relación amorosa en una amistad sincera y saludable. Puede que tu ex sea una de esas personas que valoran lo que tuvieron juntos y desean conservar lo bueno en un plano diferente, sin las complicaciones de una relación romántica. ¿Existe un interés oculto? No podemos ignorar que a veces, mantener una amistad puede ser una estrategia para mantener abiertas las puertas a una posible reconciliación o, en algunos casos, para influir o controlar la vida del otro. Es importante estar atento a las señales que puedan indicar un interés que va más allá de una simple amistad. Ahora te invito a reflexionar. ¿Te has encontrado en alguna de estas situaciones? ¿Qué razones crees que tu ex puede tener para querer ser amigos? Comparte tus experiencias y opiniones en los comentarios, nos encantaría leerlas. Esperamos que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.